Hello, sabrosuritas emprendedoras, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy quiero hacer el primer unboxing del año. ¿Regresaron los unboxings? Sí. Sí regresaron porque ya puedo hacer más videos, porque el bebé ya creció un poco más y ya me deja un poco más y ya tengo un poquito más de tiempo para grabar este tipo de videos porque antes, la verdad, estuvo súper complicado. Así que el día de hoy te traigo el primer unboxing del año de Oriflame. Acompáñame. Bueno, pues vamos a abrir la caja. Está bien pisada. ¿Qué es lo que me trae este pedido? Vamos a ver. Pues sí, estoy muy feliz porque la verdad es que el bebé no dejaba, no deja todavía hacer muchas cosas, pero ya está creciendo la mini sabrosurita y entonces ya está dejando más. Ahorita, por ejemplo, está dormido, ya no tarda en despertarse, pero mientras se despierta, pues les voy a enseñar lo que hay. Déjenme les digo que en el 2021 recibí muchas cosas de Oriflame, padrísimas, pero la que más me gustó fue la freidora de ahí. Aquí está hermosa, está padrísima. Bueno, también los electrodomésticos del color de mi cocina. Voy a poner la caja abajo y les voy a enseñar cada cosa porque está muy pesada. ¡Qué padrísimo! Miren, llegó una gorra de la marca Puma que me regaló Oriflame. La verdad, creo que... Ah, sí, fue por invitar a una sola persona. O sea, por invitar a una persona. Ustedes saben que Oriflame nos llena de muchos regalos padres y además de marca. Vean, súper original. Y el color no es mi favorito, el negro. No, casi no uso ropa negra. Pero siento que el negro combina con todo. ¡Qué padre está! Está fabulosa. Me encantó. Y eso que no soy fan del negro. No me la voy a quitar porque me tapa un poquito la vista. ¡Qué bonito está! Aparte me gusta porque están como muy redonditas. Como que te hacen bonita figura. Y bueno, con la gorra también, creo que por dos personas nos regalaba la mochila de Puma. O sea que, obviamente, yo todo me gano. O sea, no hay nada en Oriflame que no me gane. O sea, literal. ¿Por qué? Porque se me hace una tontería que por tan poquitas personas no te lleves los premios. Así que... Ve nada más. Ve nada más esto. Bueno, antes de ver los productos les voy a enseñar algo que me gané solamente por ser una socia constante. O sea, por meter pedido tras pedido. Entonces te dicen, si metes pedido en la campaña 17 de 100 puntos, en la 1 vas a recibir una hermosa parrilla grill eléctrica. Ve nada más esto. Es una maravilla. Pero lo vamos a dejar al último para que la abramos juntos, para que veamos de qué se trata, qué tal está y todo eso. Vamos a ver qué más. Bueno, pues como ustedes saben, yo no vendo. Yo no vendo Oriflame, sino que invito. Me dedico a invitar a la empresa y la empresa me paga por invitar personas. Entonces, prácticamente mi pedido de cada campaña es para la casa, para mí. Así que este ni siquiera me pidió, porque luego me piden amigas o mi suegra algo y todo, pero ahorita no me pidió nadie nada. Bueno, no les dije, ¿no? O sea, porque a veces lo hago como para ganarme premios también, porque a las vendedoras también les dan premios. O sea, como las más puntos, puedes escoger de estos premios o X, O Y. Entonces lo que hago es que le digo a mi amiga, ¿quieres algo? Te lo doy con mi descuento o a mi sogrita también. Pero esta vez, como ya me moría por hacer pedido, entonces no les mandé el catálogo y simplemente pues es mi puro pedido. Así que esta es la malteada de vainilla. ¿Qué diferencia hay de esta malteada a las Smart Shake? Que las Smart Shake están hechas para bajar de peso, para que te unas al reto wellness, que ahorita justamente, no me acuerdo, pero creo que ya empezó el reto wellness, que es en toda Latinoamérica, y está enfocado a todas esas personas que quieren bajar de peso. En cambio, la malteada de wellness también te ayuda, pero tienes que hacer una dieta más restringida con esta malteada. ¿Por qué? Porque en sí esto te ayuda a bajar también de peso nutriéndote, o sea, bien, sin tener rebotes, pero tendrías que seguir comiendo, o sea, no suple el desayuno. Y aunque no te pasaría nada si tomas esta una de las vitaminas, de todos modos considero que si tú quieres bajar de peso de plano, tienes que comprar las Smart Shake. A lo mejor están en precio normal, o sea, no están tan baratas. Digo normal, o sea, a comparación de algunas marcas como G&C, y todas esas marcas que son exclusivamente para eso. Pero la verdad, valen mucho la pena, porque son malteadas que te nutren, que te ayudan en todo tu sistema inmune, y además, pues que realmente te van a funcionar para bajar de peso. Y esta, por ejemplo, yo la utilizo mucho para tener más proteína, más energía, y pues para estar más nutrida. Y me gusta más la de vainilla, porque la de vainilla la puedes combinar con todas las frutas, con manzana, con plátano, con papaya, no sé. Y la de chocolate, por ejemplo, siento que se lleva bien con fresa y con plátano nada más, pero papaya la he probado y no me gusta. Por primera vez, nunca había visto esta gran oferta, las pantallas solares estuvieron a solamente $125 pesos para las socias, cuando normalmente cuestan como $300 y algo, a precio público y $200 y pico para las socias. Entonces me pedí dos, obviamente no podía dejar de pasar esta oportunidad. ¿Qué es una pantalla solar? Pues es un protector solar, sin embargo, este está como más enfocado a la piel, ¿no? Porque es de Novege, o sea, es de todo el sistema de Novege, así que está más enfocado a la piel, o sea, las arrugas, a la hidratación de la piel. Entonces esto tú te lo pones antes de tu maquillaje para protegerte del sol. Muchas veces dices, ay, es que está nublado, no necesito protección. Claro que necesitas, está comprobado que aunque esté nublado, ay, perdóname si hablo así como espaciosa, pero es que tengo tos y todavía como que no se me quita, entonces estoy tratando de que no me dé. Aunque tú hubieras nublado el cielo, los rayos ultravioleta y los rayos del sol pasan a través de las nubes y te queman la piel, te provocan más arrugas, más envejecimiento prematuro, etc. Así que siempre, siempre debes utilizar una pantalla solar, de la marca que tú quieras, pero obviamente si se hace en Oriflame, que sea de Oriflame, ¿por qué? Porque no tiene químicos, no tiene parabenos, no tiene sustancias que te pueden hacer daño a largo plazo. Porque hay algunas marcas que dicen que son protectores solar y como contienen químicos, al momento de que te expones al sol, te producen otro tipo de enfermedades o te pueden ocasionar hasta cáncer. Entonces ten mucho cuidado. Así que yo me pedí dos pantallas solares para que no me hagan falta en este mes. Normalmente una me dura como dos meses. Pedí esta crema para el cuerpo, que es mi crema favorita, es Loving Care. Y Loving Care está hecha a base de almendra y miel. Es una loción corporal, o sea, una crema, que si tú la abres, te juro, te juro, huele a almendra. O sea, almendra con miel. Huele riquísimo. Ay, es que tengo muy débil mis uñas. Ahí está, mira. Solo le quitas este brochecito y listo. La puedes utilizar. La consistencia es bastante rica para que la puedas utilizar en todo tu cuerpo. Te deja súper hidratada la piel. Yo creo que es mi favorita. Para el cuerpo es mi favorita. Y no te cuesta nada cara. Está súper rica y huele increíblemente rico. Yo diría que a bebé, pero no. En realidad huele a lechita con miel. Y luego pedí este set de acondicionador y shampoo que venía súper económico en esta campaña para que probáramos el nuevo lanzamiento de la línea de Milk and Honey. Porque aunque ya había un shampoo y un acondicionador de esta línea, lo importante que debes de saber es que esta nueva línea se renueva para darnos un poco más de brillo al cabello. Nos hidrata, pero lo que intenta hacer esta línea para el cabello es dar mucho, mucho, mucho brillo. Así que tenía que probarla. Quiero ver que realmente me dé mucho brillo en mi cabello. Y pues es el shampoo y el acondicionador. Y el precio estuvo de película. No se los voy a decir porque hasta risa me da. Y como ustedes saben, las pastas de Oriflame no contienen o triclosan ni ninguna sustancia mala para la salud. Y las pastas, ustedes no lo saben, pero las pastas, todo lo que tú te dejas cuando te lavas los dientes, pues se te va directamente a tu estómago. Entonces estas pastas que son súper naturales, que contienen aceites naturales, pues la verdad a nosotros nos gusta mucho. Y en especial esta verde y la que dice Fresh, no me acuerdo qué más, esta me encanta porque huele súper rico, es una mezcla de hierbas. Entonces, neta, parece que tienes, sí, un poquito como hierbabuena, pero te deja un aliento muy rico y también te dura un buen. Son pastas de 100 mililitros cada una y pedí dos. Y dos más o menos me duran como unos dos meses también. Yo creo como un mes cada una me dura. Pedí, obviamente, jabones para bañarnos. Estos jabones igual son naturales, tienen aceites naturales, tienen la fruta, el jabón de fresa, por ejemplo, tiene los puntitos estos que de la fresa, entonces también te exfolia. Este es de frutos rojos y también está riquísimo. Me encanta, me encantan todos los jabones de origen. El precio está increíble. A lo mejor sí vas a encontrar jabones más baratos en el mercado. Sí, sí encuentras, no sé, un paquete de cinco jabones por 30 pesos mexicanos, o sea, por, no sé, por dos dólares sí encuentras, pero la diferencia es que no contienen sosa cáustica, no contienen absolutamente ningún químico que te reseque la piel. Entonces, yo siempre uso los jabones de Oriflame porque soy de piel súper ultra seca y antes usaba puro Dove cuando no conocí Oriflame. Pero ahora que tengo Oriflame y que lo puedo pedir a diestra y siniestra... ¡Ay, miren quién viene ahí! Es una persona sabrosa que ya creció y que ya no sale en los unboxing como antes, pero lo pueden ver, si lo quieren ver de chiquito, ahí pueden ver en los unboxing de antes, ahí salía y era... ¿Qué más pedí? Pedí esta agua micelar. Esta agua micelar 3 en 1, fíjate, te limpia, te desmaquilla y te hidrata. Pero me encanta porque esta tiene una tecnología que, pues, según, ¿no? Según tiene partículas microesferas que te hidratan súper cañón. Huele... No huele casi a nada, ¿sabes? Pues no. No, no huele casi a nada. Es una agua micelar. Yo no puedo vivir sin estas. Está la rosita y está transparente, pero no puedo vivir sin estas. ¿Por qué? Porque cuando yo... Un día te voy a compartir mi rutina de limpieza nocturna, pero yo cuando me desmaquillo, primero los ojos y después con un algodoncito y con el agua micelar me quito todo el maquillaje. Después me hago alguna mascarilla si tengo tiempo y si no tengo tiempo, pues no. Pero esta te quita todo el maquillaje y cuando se me acaba, por ejemplo, ahorita esta última semana que se me acabó, intento hacerlo con el algodón y no sale el algodón tan mugroso, ¿sabes? O sea, no saca... No recoge el agua lo que tienes en la cara. Y un agua micelar, sí. Entonces está padrísimo que al mismo tiempo que te estás desmaquillando, te estás hidratando y te estás limpiando. Así que esta, de verdad, yo te recomiendo que la pidas. Solamente cuesta 5 por 2... Sí, 5 dólares. O sea, 5 dólares o 100 pesos mexicanos y la verdad vale muchísimo la pena y esta sí te dura como unos 3 meses. Así que pide tu agua micelar y desmaquillate con el agua micelar. En estos tiempos en el que el COVID otra vez se está cobrando nuestra alegría y el Omicron o como el... O el... Y en especial el Omicron. Yo siento que eso fue lo que me dio. Ahí les dejé en mis historias por qué me sentía mal y así. Y pensé que... La verdad yo siento que sí lo que me dio fue el Omicron porque justamente es una gripa como rara y se te queda aquí en la garganta. Entonces... Y te pica, ¿sabes? O sea, te pica, te da como tos. O sea, que... Yo digo que sí tuve Omicron. Pero... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué pasó? Que desde la Navidad se me terminó la Astaxantina. Y cuando se terminó, entonces, pues, ya no tenía mis vitaminas. O sea, no tenía mis vitaminas literal porque ahorita estoy tomando las vitaminas del cabello para que me crezcan. Entonces no estoy tomando el Wellness Pack. El Wellness Pack son 3 pastillitas Omega 3, Astaxantina y vitaminas y minerales. Ahorita solamente estoy tomando las vitaminas que tienen un buen día y vitaminas también, pero son como más para el cabello, el colágeno y todo eso. Entonces las complemento con la Astaxantina. O sea, puedes creer que se me acabaron desde Navidad y enseguida me enfermé. O sea, llegamos y me enfermé. Me contagió el bebé. O sea, mis defensas bajaron increíble. Pero todo el año si me dio gripa, creo que una o dos veces fue mucho. ¿Por qué? Porque la Astaxantina es uno de los antioxidantes más poderosos de todo el mundo. Si no, me atrevo a decir que el único más poderoso. Es más poderoso. es 10 veces más poderoso que la misma vitamina C y pues es un complemento alimenticio que tiene además más cosas. O sea, tiene vitaminas, tiene minerales, pero tiene un extracto de arándano y de una alga que proviene de Suecia, que es por eso que pues no la encuentras tan fácil aquí en México. El botecito no está tan barato, la verdad. Sí cuesta 350 pesos a nosotros, pero vale muchísimo la pena porque no te enfermas, tienes energía y mira, el empaque está genial. Es un empaque padrísimo. A ver si lo pueden ver. Es un empaque padrísimo. Viene súper bien hecho y a que tú no te sabías esta. Espérate. Ven nada más. Son capsulitas que la verdad... Ay, esa me despinto, miren. Mira, miren. Son capsulitas de hasta santina así de concentrado. Pero es que tú no te sabías esta. Si tú despegas esta etiqueta y la abres tanto del Omega como esta como de todos los productos de Oriflame, viene un librito que se despliega de aquí y te va... No puedo ahorita por las uñas porque fíjense que las tengo un poco débiles porque me había puesto... Ay, sí pude. Miren. Qué fácil. ¿Ya vieron? Lo puedes quitar. Y te queda así la estaxantina. O sea, te queda... ¿Pero para qué? Para que puedas leer toda la información que viene en tú y tú. Y bueno, pedí también un desodorante para mi marido porque no sé si ya les conté la historia en Instagram, pero resulta que se enamoró de los desodorantes de hombre de Oriflame porque no manchan la ropa, porque sí le quitan pues el olor al sudor y le encantan. Entonces cada catálogo se termina dos. ¿Cómo le hace? No sé. Bueno, es que se baña dos veces al día entonces también yo creo que por eso. Pero estos le encantan y el precio está increíble y están súper económicos. Él antes era fan de Axie. Entonces se gastaba como 60 pesos cada mes o más porque les digo que luego se termina dos en un mes. Y entonces ahora pues se gasta la mitad con Oriflame. En la caja vienen estas muestritas de perfumes que nos regala la empresa. Creo que este es el nuevo que vas a ir. Se llama Diviné. Y les recuerdo que si no has hecho pedido tienes que hacerlo porque el próximo catálogo te va a llegar esta manta afelpadita, acolchonadita con borrega adentro y se ve súper rica por sólo 99 pesos puedes creerlo y mide uno y medio por uno ochenta. O sea que sí realmente está grandecita. O sea, sí te va a cubrir para ahorita que está muy fuerte el frío aquí en la Ciudad de México o no sé dónde vivas tú pero realmente está súper sabrosa y súper rica. Y bueno pues por último vamos a abrir la parrilla grill eléctrica. Pues la verdad es que no debes de confundirte no es una sanduichera es una parrilla. ¿Qué diferencia hay? Pues lo que como su nombre lo dice pues deja el grill marcado en los alimentos. Entonces yo siempre he querido una ¿saben por qué? Porque me gusta que las hamburguesas ¿no? queden así como tipo al grill y al carbón. Entonces siento que esto le va a dar ese como acabado súper rico que es este del que les hablo. Esas rayas que ven ustedes ahí hacen que los alimentos queden como más doraditos. O sea, quedan de un... donde están las rayas quedan doraditos y del otro lado y del otro lado no. Entonces al momento de comerlo queda como como crujiente crush ¿no? Lo cual no sucede con la sanduichera. Si tú haces tu sandwich o sea, simplemente lo gratina lo dora un poquito pero no queda un crush ¿no? Y una parrilla grill sí. Entonces vean qué maravilla. ¿Quién te regala esto? Dime ¿Quién te regala esto? Yo no sé si estás en otra marca yo no sé si estás en Uniflame y no aprovechaste o sea, porque ¿quién te lo regala? Nadie. Nadie te regala. ¿A poco llega tu marido y te dice hola mi amor llegué con esto para ti te amo? No, ¿verdad? No. Aquí tampoco no crean. Entonces ¿qué solamente tienes que hacer? Pues cambiar de marca ¿cómo se usa? No sé. Ah, ya, 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 ya. Miren el seguro o sea, se hace para acá y luego se hace para atrás y entonces ya lo puedes abrir. ¡Wow! La verdad está de buen tamaño no quería que fuera tan grande para que no me no tengo tanto espacio en mi cocina pero miren qué bonita está y tiene espejito qué bonita está, ¿eh? Gracias Odiflame me encantó si la haces así pero recuerda ponerle el seguro y creo que la cierras así pues ya tengo que experimentar a ver qué tal se usa y estoy súper emocionada porque las carnes para hamburguesa van a salir súper rica y las hamburguesas y todo va a salir súper exquisito porque tiene su charolita para la grasa ¿ya viste? Sabe toda la sangre así con la grasa y sacas la charolita la lavas y está genial me encantó me encantó pues espero de verdad Sabrosurita que te haya encantado el primer unboxing del año regresa a unos unboxing o sea agradecele a la mini Sabrosurita que ya me deja hacer más cosas estoy muy feliz de compartirles videos de contenido de mucho valor de mucha emoción de mucha felicidad en este 2022 así que vamos con todo y si te gustó todo este unboxing o si tú vas a pedir tu pedido en este catálogo y te va a llegar la parrilla déjame comentarios de que sí lo vas a hacer nos vemos en el próximo video hasta la próxima Sabrosurita Emprendedora nos vemos vende mucho o invita mucho besos bye